Yo voy a cantarle a la mujer San Jacindera Yo voy a cantarle a la mujer San Jacindera La que su corazón lleva una bonita emoción Cuando le prende la vela, porque eso es por tradición La de buena cumbiambera, la de buena cumbiambera La de buena cumbiambera La de buena cumbiambera Yo voy a cantarle a la mujer del pueblo Yo voy a cantarle a la mujer del pueblo Que cuando escucha un tambor, ella siente su sabor Porque ese es un cantonero Porque ese es un cantonero Porque ese es un cantonero Yo voy a cantarle a la mujer del pueblo ¡Suscríbete al canal!